Diviértete con la oveja Sean y su rebaño en un viaje sorprendente a la gran ciudad. Ahora, para reunir a toda la familia, necesitarán un poquito de poder ovejuno y mucho trabajo en equipo. Y para no meterse en líos, tendrán que pensar deprisa. Ponerse elegantes. Y saber comportarse. The Arman Animation. Los creadores de Wallace y Gromit. La oveja Sean. La película. Solo en cines. La oveja Sean. 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 La